Esta noche empieza el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en la Ciudad de Cali y en el Departamento del Maño. Y a todo líder social, no más, abuso institucional, no más, miedo de no regresar, no más, queda clara su incapacidad de legislar y gobernar, queda clara su incapacidad de gobernar. A un país que trasciende su burbuja y sueña con la paz, y por las noches suenan y por el aire vuelan, decime por qué el diablo la horrible noche no cesa. Decime por qué el diablo la horrible noche no cesa. No cesa, solo hay tristeza, encadenan palabras y el derecho a la vida, ¿dónde empieza? De tristeza su muerte, ¿cómo pudo ser? Era ella. Hasta que amemos la vida rodarán cabezas, sembrarán el miedo y despertarán las protestas. Con violencia en contra de las cosas inconformes que marchan y reclaman sus querellas, nuestros derechos avanzan hasta donde los suyos empiezan. Deja de despliegue a la fuerza militar ayer, despliegue a la fuerza militar ayer. Tienen dueño, se les nota el miedo, pues elegir más violencia es otro acto de inconsciencia y de desconexión perversa, desesperada reversa. De la que ahora somos presas por sus palabras revueltas que confunden y enredan, y sin una acción concreta que el propósito transforma. El problema esencial que polariza con violencia a nuestra comunidad, el problema esencial que desmembrará a nuestra amada caliente y comunidad. Y por las noches suenan, y por el aire vuelan, decime por qué el diablo es la horrible noche no cesa. Decime por qué el diablo es la horrible noche no cesa. Porjo a mí tú no me engañas, no vengas con tu orgullo y tus patrañas, maldita dictadura, puto títer en la barca. Las masacras a mi pueblo que en sus derechos reclaman, sembrando miedo a quienes no le tienen miedo a nada. Mi barrio arde por tu actitud cobarde, asesino implacable, quema de un pueblo con hambre. Y a partir de esta noche empieza el máximo despliegue y asistencia, invitar a la Policía Nacional en la Ciudad de Cali y en el Departamento del Mayo. Aún con digna rabia de tanta fuerza turbia que se empeña en despojarnos del derecho a la paz. Perdonamos, no olvidamos, exigimos la justicia que elegimos, la belleza, la verdad y la bondad. Perdonamos, no olvidamos, exigimos la justicia que elegimos, la belleza, la verdad y la bondad. Y por las noches suenan, y por el aire vuelan, decime por qué diablos la horrible noche no cesa. Decime por qué el diablo la horrible noche no cesa. Decime por qué diablos la horrible noche no cesa. Decime por qué diablos la horrible noche no cesa. Decime por qué diablos la horrible noche no cesa. Decime por qué diablos la horrible noche no cesa. Decime por qué diablos la horrible noche no cesa. Decime por qué diablos la horrible noche no cesa. Decime por qué diablos la horrible noche no cesa. Decime por qué diablos la horrible noche no cesa. Decime por qué diablos la horrible noche no cesa. Decime por qué diablos la horrible noche no cesa. Gracias. Gracias.